La izquierda ganó por primera vez en la historia las elecciones presidenciales en Colombia. Pero si alguien encarna el profundo viraje del país en estas elecciones es Francia Márquez, quien será la primera vicepresidenta afrodescendiente del país suramericano. Y el cambio no se queda ahí. Márquez tiene un perfil, unos orígenes y un uso del lenguaje muy distintos a los de todos sus predecesores en el cargo. En este vídeo te contamos quién es Francia Márquez y los hitos que ha logrado al llegar a la vicepresidencia de Colombia. En primer lugar hay que comenzar por decir que Colombia es un país muy diverso. Pero sus instituciones han estado tradicionalmente en manos de hombres y pertenecientes a élites ricas, blancas y urbanas. Francia Márquez no será la primera mujer en ostentar una vicepresidencia en su país. La primera fue su predecesora Marta Lucía Ramírez. Sin embargo, sí será la primera persona afro en llegar al cargo y lo ha logrado con un mensaje de lucha contra la discriminación sistémica que sufren en el país las llamadas comunidades étnicas. O sea, personas negras e indígenas. Y también con una retórica que reconoce las diversidades sexuales y que promete buscar la igualdad entre mujeres y hombres. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+. Vamos juntos a radicar el racismo estructural. De hecho, Márquez espera estar al frente de la creación del nuevo Ministerio de la Igualdad, desde el que propone reducir las brechas sociales que hacen que Colombia sea uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Pero si algo marcó a la nueva vicepresidenta son sus orígenes humildes. Márquez procede del Cauca, una región del suroccidente colombiano marcada por la pobreza y por los años de conflicto armado. Además, fue madre soltera a los 16 años y ha trabajado desde su juventud, entre otras cosas, como minera o como empleada doméstica. Gracias a su trabajo, logró costearse sus estudios en técnica agropecuaria y en derecho, una carrera de la que se graduó hace dos años. Por todo ello, sus críticos afirman que no está preparada para gobernar. Fue precisamente su trabajo como minera artesanal lo que la llevó a adentrarse en el activismo, que a su vez la ha llevado hasta el gobierno. En 2009, las autoridades presentaron un proyecto para desviar el cauce del río Ovejas, en el que Márquez, como muchas otras personas de su región, buscaba oro para sobrevivir. Además, entregaron títulos de explotación a varias multinacionales, lo que dejaba sin sustento a la población local. Entonces, Francia Márquez comenzó una movilización que logró que la Corte Suprema de Colombia parara el proyecto. Pero no solo eso, también emprendió una marcha de mujeres hasta Bogotá para protestar por la minería ilegal que contaminaba el río. Y confrontó públicamente al expresidente Juan Manuel Santos por un incumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades étnicas. Su lucha como líder comunitaria la ha llevado a recibir varios premios en los últimos años, entre ellos el Goldman, considerado el Nobel del Medio Ambiente, que recibió en 2018. Y todo ello bajo amenaza, porque Márquez fue víctima de intimidaciones y de un atentado que la obligó a abandonar su región. Algo que es habitual en Colombia, uno de los países en los que más líderes sociales y medioambientales son asesinados cada año. Después de todo esto, el pasado mes de marzo se convirtió en la tercera candidata más votada de las primarias de todos los partidos, lo que hizo que Gustavo Petro la incluyera de número dos para las elecciones. Otra de las características de Francia Márquez es que emplea lenguaje inclusivo y que apela a las clases más desfavorecidas de Colombia, o como ella misma los define, los nadies y las nadies. Su lema, vivir sabroso, que hace referencia a que toda la población tenga posibilidades económicas dignas, se convirtió en uno de los más coreados de la campaña. Otra de sus frases más repetidas es soy porque somos, procedente del término africano Ubuntu, que se refiere a la antigua creencia de que existe un enlace universal que conecta a toda la humanidad y, por tanto, a un ideal de cooperación e igualdad. Parte de su éxito entre el electorado es que logró dar voz a esa Colombia que ha estado lejos de los centros de poder y que se ha sentido excluida desde siempre. Pero Francia Márquez tendrá, a partir de ahora, que materializar sus ideales de lucha contra la desigualdad desde las instituciones e intentar no defraudar las altas expectativas de quienes la apoyaron. Una tarea tanto o más complicada que su difícil camino hasta el gobierno de Colombia. Bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Cuéntanos en los comentarios abajo qué te ha parecido. Si te ha gustado dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao.